¿Usted sí siempre ha vivido aquí? Sí, yo sí. Ella antes era de Zacate. Sí, yo aquí, siempre aquí he vivido. Mire, yo tengo varios años, desde los ochenta años, desde los ochenta, aquí ando, aquí estoy yo. Ahí está donde la niña fiesta, ahí estaba yo. Ella me dijo aquí para... El rey de las moscas ahí. El rey de las moscas ahí. Sí, mire, está bueno, ¿verdad? Sí. Aquí andamos viéndole a ella, a ver qué tal si hay alguien que le ayude. Sí, sí, es verdad. Necesita la ayudita. Sí, sí. Bueno, necesitan los dos, ¿verdad? Así es. ¿Y allá usted solo vive? Sí, yo solo. Y allá vive otro allí. Pero ese hombre, lo que es él, conmigo. Allí no vaya a querer. Yo me estaba mojando, por arriba. Allí me mojé, mire. En serio. Y la niñacita me había dicho yo, mire, allí está usted. Ya se pasa allí a ver el cuarto allí. Pero no quiso ver a él. Hay gente mala, ¿verdad? Hay gente mala y hay gente buena que quiere ayudar en estos momentos. Hay gente mala que quiere a veces estorbar, ¿verdad? O hacer el mal. Sí, es verdad. Sí, no, pero. Y mire, y yo le voy a decidir. Decidía yo, mire, y que valió, que yo, me dijo uno allí. Mire, me dijo, corte unas varitas, me dijo. Hace como dos años, hace unas varitas, vaya a cortar unas varitas, y las pone, y vale. Yo se lo voy a arreglar.